Hola, ¿cómo están? Les salió a los amigos de la GamerFull. Espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les traigo la tercera parte del gameplay de World War Ragnarok. Aquí estamos en una veros batalla para poder liberar este lugar de estos Mouth Trusts y poder comenzar a limpiar el ambiente de Svartorheim. Estos enemigos aparecen por doquier y el verdadero peligro no es tanto los ataques, sino el veneno que lanzan. Aquí la verdad estos enemigos no representan una gran amenaza, pero son de cuidado. Entonces, recordemos que también están las benditas pesadillas y no dejan de aparecer y poder a diestra y a siniestro, o sea, a derecha y a izquierda. Vamos a ver, estos bichos cuando se agrupan son un verdadero dolor de cabeza. A ver, coño, la pepa. Ya va. Siempre, cada vez que aparece una pesadilla aparece un zapote alado, o sea, que se ataca con bastante líquido venenoso, mejor dicho, hace. Oye, pero no se quedan quietos un rato, eh. Oh, damn. Ok, creo que este es el último. Vamos a ver, aquí no hay más nada. No, creo que hay otro, coño. Ya va. Ay, qué fastidio con este pilar. No, quedan dos todavía. Sí. Coño, pero no se queda quieto el bicho, ah. Mira, sapito, quédate quieto. Merga, qué manera de joder, ah. Merga, pero qué zapote. Oh, listo. Es que ese es el propósito, no es solamente limpiar el ambiente, es recoger esos materiales. Esos materiales nos serán de gran ayuda. Sobre todo para mejorar las armas. Muy bien, una torre, menos. Si los enanos aceptaron el trato con Asgard, ¿por qué te culpan a ti? Los convencí de aceptar que los explotaran. La elección fue suya. Trabajar o morir no es una elección. Yo fingí que lo era. Eso que acabas de recoger es mineral de Svartalfine puro. Al equipo ya no le sirve para nada, pero quizá los hermanos puedan fabricar algo con él. Interesante. Esos materiales me dan muy, muy buena espina. Me dan muy buena esperanza. Vamos a ver, por aquí me parece que había otro... Otra antorcha, otro elemento que encender para poder abrir el cofre de las nogmas. A ver, si recuerdo bien dónde lo puse. Padre, ¿siempre es moralmente correcto matar algo que te intenta matar a ti? Sí. Ahí lo tienes, chico. ¡Suscríbete al canal de Forge. ¡Gracias! 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 No, sigue aquí. La isla próxima al Geyser. Debemos recuperar la llave que hay allí para abrir esta puerta. Tenemos... tengo que enmendar un error del pasado. ¡Malditos agujeros, drogura! ¡Hay que acabar con estos bastardos no muertos! ¡Gracias! ¡Sterna! ¡Es pelota! ¡Es pelota! ¡Es pelota! ¡Es pelota! ¡Es pelota! ¡Es pelota! ¡Si! ¿Qué hay tras la puerta? Un prisionero. Algo así. ¿De dónde salieron todos estos equipos? ¿Los hice construir para extraer mineral para arco? Básicamente aprovechamos recursos que habrían ido a parar a los enanos. ¿Desactivar esas cosas hará que los enanos sean independientes? No lo sé, pero tengo que intentar algo. Hay otra plataforma de minería en esta isla, hermano. ¿Hueles el humo? ¿Por qué aceptarían los enanos trabajar para los Aesir? Es el meollo de la cuestión. Les mentiste. Les mentí. Seguro que podemos saltar por donde ese elevador. La grúa. Una grúa. Gracias. Va a ser que no. ¡Oh! ¡Gracias! Ese tiene que ser el lugar correcto. ¡Anda! ¡Qué bien visto! Creo que podríamos atravesar el suelo desde aquí. Si encontramos un lugar alto desde el que caer... ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡Claro! ¡Impresionante! ¡Explosión! 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 ¡Suscríbete! 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 Los enanos sobrevivieron gracias a ti No te equivocas, hermano Odín habría eliminado hasta el último enano de Svartalfein Si esas habilidades no eran para él, no serían para nadie Oh, bien No te equivocas Mimir, ¿cuántas historias has contado sobre Odín, Thor y todas las cosas malas que han hecho? Veamos cuántas podemos recordar Parece que a mi padre hay que refrescarle la memoria No necesito refrescar la memoria Invadieron nuestro hogar Sí, pero yo hablo de historia De la demás gente a la que han hecho daño Vamos a ver Ahora no ¿Crees que la grúa seguirá funcionando? ¿Hueles el humo? Hay otro equipo de minería aquí Hablas de tus actos con vergüenza Lamentas haber impedido que Odín los asesinaran No ¡Espierpa! Si a los enanos no les gustaba trabajar para Asgard ¿Por qué no lo dejaron? ¿Para hacer qué? Sus recién construidas forjas envenenaron la tierra de Svartalfein Lo que hacía imposible cultivar comida Tenían que comprársela a Asgard Si acababan de trabajar renunció al comer Qué inteligente Y cruel ¿Qué te hace pensar eso? La ilusión Los lances de Surtur fueron bastante divertidos Era un entrenamiento ¿Tú no te divertiste? En fin Da igual Deberíamos buscar la otra mitad de las... Cuando esté completa Veremos a dónde nos lleva Menos mal que aprendiste las runas ¡Cuáles! Genial, ya podemos cruzar. ¡Quieta! ¡Detrás de ti, hermano! Es una bérsida, engendrando arañitas como si se fuera a acabar el mundo. ¡Para ella se ha acabado! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Eres Gielpa! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Ha caído! ¡Para ella! No está hecho. No está hecho. Recordatorio. Esa basura de Svartalfein que recogí nos podría ser muy útil en manos de Braco Sinti. No está hecho. 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 Nos han ido en una mina. Nos han dicho que podrías ayudarnos. ¿De dónde has? A ella también le cortaste la cabeza con eso. Ella era mi esposa. Fena y yo nos preguntamos dónde se metió cuando nuestro pequeño golpe falló. ¿Falló? Sí, claro que falló. Faye está muerta. Los buenos se van. Y los demás debemos pagar el precio. Me temo que no puedo ayudaros en lo de encontrar a ese prisionero. Pero él podría saber cómo detener a Odín y librar a Svartalfein de los Aesir. No estoy por la labor de traicionar al Padre Supremo. Esperad, no os vayáis. Toma esto. ¿Qué es? Una multa por infringir la normativa de Higiene al llevar una cabeza putrefacta y otras dos más por llamar al Padre Supremo por su nombre. Y una última por haberme jodido la masa. ¿Una multa? Pagadla cuando os plazca, ¿vale? Ya os podéis marchar. Hola. Bueno, ¿qué parte de lárgate de este puesto no entiendes? ¿Has dicho que se llamaba cena? Ah, ya, claro. Gracias. Supongo. Eh, que no es una multa. Ahora no hay enemigos delante. ¡Squieta! Veneno detrás de ti. ¡Espira! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Espira! ¡Yarpa! ¡Atención por arriba! ¡Atención por arriba! ¡Atención por arriba! ¡Squieta! ¡Detrás de ti, hermanos! ¡Squieta! 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 ¡Un enemigo más! Vale, como decía, creo que Gurley ha anotado unas indicaciones El enano nos ha dado un mapa Algo así Lo ha solido Pero parece que lleva una mina más allá de eso No todo el mundo lucha con hachas y flechas No todo el mundo lucha Esto podría llevarnos a la cima de la montaña Raveamos una mina ahí arriba Nada como un paseo en esos trastos de los enanos No todo el mundo lucha Heimdall, que hay un nombre que yo he hecho de menos oír. Nadie lo ha dicho hasta que lo has dicho tú. Durlin. No hacía falta que lo dijera, hermano. Se le veía en la cara. Bueno, la tenía quemada con todo ello, más bien. ¿Él le hizo esa quemadura a Durlin? Las rebeliones fallidas suelen provocar un castigo duradero y rápido. Es un capitán de Odin. Sí, y el portador del Yalarjón. Ese sí que era creyente de verdad. Hay pocas cosas tan peligrosas como un hombre sin dudas. Parece que hemos llegado. Venga. Por aquí. Veo otro vagón. Busquemos la forma de llegar hasta allí. Quizá nuestra mejor baza sea dar con Tyr. Parece que Odin no quería que lo encontrásemos. Cuando liberemos a Tyr y vuelva a ser el dios de la guerra, Odin no tendrá tiempo de preocuparse por nosotros. Si debe heredar esta guerra, que así sea. Todavía no está allá. Todavía no debemos el gobierno. Podemos hablar de Dios. O nal curriculum pero ha konnten parteingust Ikala. puede subir. Podemos llamar como un gran periódico. Pero cuando lo encontremos, conseguir dar promedas por nosotros. T 돌�es colocar un gran periódico. Vaya, ¿eso es un Drekki? ¿Qué ocurrió aquí? Con cuidado Creo que está muerto Sí, está muerto Oye, me preguntaba si... ¡Cuadre, cuidado! ¡Sielpa! ¡Aplacó la tensión! ¡Sielpa! ¡Sielpa! ¡Atreu! ¡Listo! ¡Sielo! ¡Juntos! ¡Qué duro ha sido! No bajes la guardia Podría haber más por ahí ¿Crees que ese Drekki fue el que mató al primero que vimos? Sí, fue así Su ataque les costó la vida a... ¡Sielpa! 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 ¿Qué pasa? Padre, ¿y si la guerra con Odín no solo debe librarla tú? ¿Y si es cosa nuestra? Hay alternativas a la guerra. 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 Una cría de Kraken te dio una piedra. ¿Kraken? Ah... ¿Tena? Sí, está cubierta de algas. Estaba pensando que podría enseñársela a Brock y Sindri cuando volvamos. Ten. Bien. ¡Tú avísame! Busca un freno para detener el vagón. Quería ver una plancha. ¡La encontré! ¡Ah! ¡El freno no funciona! ¡Sigue intentándolo! ¡Madre! ¡Deteen el vagón. ¡Deteen el vagón! ¡Creo que está a punto de... ¡No! ¡No! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Arriba! ¡Madre! ¿Un troll? No sé ni cómo hemos sobre... ¿Estás de broma? ¡Escarpa! ¡Listo! ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! Tú lo has dicho, hermanito. ¡Dentrás de ti! ¡Cuidado! ¡Escarpa! ¡Arriba! ¡Veneno! ¡Escarpa! 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 ¡Este lugar es increíble! ¡Espierta! 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 La piedra de afilar del destripador. En una resistencia a veces, los métodos más obvios son los mejores. Tiene muchos años. Ya no sirve. No hablas de ti. Me refería a la piedra de afilar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Despierta! ¡Cuidado! 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 ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero hay que pasar por ahí! Eh, parece que has detenido el agua en esa artesan Ya está, podemos cruzar Seguro que por aquí cerca hay más ¿Vamos a buscarlos? ¿Vamos a buscarlos? ¿Dispuestas? Aparece entre grandes comillas 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 Creo que puedo subir allí arriba si me ayudas Genial, voy a cruzar para echar un vistazo Padre, aquí hay una puerta que lleva a la entrada de la mina ¿Puedes subir aquí? Necesito ayuda para levantarla Sí Venga, eso lo puedes saltar No tienes las rodillas tan mal Atreus Espero que puedas saltarlo Otra de esas artesas de madera Me pregunto cómo se les ocurrirían estas cosas a los enemigos Ya, quizá fuera por pura comodidad ¿Para qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que lo haga el agua? Ojalá Tire esté aquí Atreus Buscamos información Lo sé No actúes como si intentara comenzar una guerra Pero no has dicho lo contrario Hermanos ¿Qué os parece si lo dejamos estar? Tú levantas por un lado Y yo por el otro Pesa Más de lo que pensaba Gracias Sigamos avanzando Ahí tenemos la entrada a la mina de Durlin Tengo otra cosa para vosotros ¡Sindri! ¿Qué pasa? Ya que ahora mismo no dispones de una fuente de luz Y te resulta imposible ver qué horrores acechan entre las sombras Esto te vendrá bien Vale, ahora vuelve a tus exploraciones Vete Gracias, Indri Eh, espera ¿A qué te refieres con... Horrores? ¡Cuidado! ¡Cierpa! ¡Cierpa! ¡Ojo! ¡A la izquierda! ¡Supra en lo alto! ¡Derríbala! ¡Detrás de ti! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Hemos llegado, creo. Estamos en la mina. ¡Qué interesante! Por desgracia, ahora no disponemos del equipo adecuado. ¡Cuidado! ¡Cuidado a la izquierda! Pues parece que la entrada principal de la mina está bloqueada, pero ha de haber otra forma de acceder. Por aquí. Bien, tiene salida. Venga, a ver a dónde nos lleva. ¡Esos tíos otra vez! Pero ¿de dónde salen tantos? Creo que también oigo el agua. Despacio, Atreus. Ten cuidado. Prepárate. Creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros. Quédate cerca. Te arrollarán enseguida. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Flanco izquierdo! ¡Flanco izquierdo! Está muerta. Esas cosas es asquerosas. Pequeños inconvenientes deben tomar su hogar. En marcha. No perdemos nada por intentar adentrarnos un poco más en la mina con el bote. Lo siento. Ya sé que dijiste que no, pero no puedo dejar de darle vueltas. Siempre luchamos contra cosas malas. ¿Por qué no dejamos que Tyr nos ayude? No lo conocemos. Ya vimos sus santuarios. Es un líder. Se enfrentó a Odin cuando nadie más se atrevía. Si lo hizo una vez, ¿por qué no repetirlo? Las escenas del pasado no cuentan toda la historia. Hay una puerta. Busquemos a Tyr ahí en cuanto bajemos. Tiene que estar cerca. Tengo la sensación de que estás enfadado conmigo o algo. Criticas cualquier cosa que hago desde que salimos de Svartalfine. Si crees que no puedo guiaros, dilo de una vez. No son tus capacidades las que están en entredicho. Vale. ¿Qué quieres decir con eso? Sopresa tus intenciones. Este sitio es enorme. Tardarían siglos en construirlo. Otra puerta. Vamos a tener que echarle un vistazo. Las instrucciones de Durlin no dicen cuál. No, aquí estamos solos. Antes me preguntabas por mis intenciones. Pretendo ayudar al dios de la guerra a detener a Odin. Y eso implica liberarlo de la prisión en la que se encuentre. ¡Prepáraos, amigos! ¿Sindri? Y tened mucho cuidado con esa cosa. Vamos paso a paso. Hay clavos oxidados por todas partes. ¿Has visto algún rastro de Tyr? ¿Te crees que ando de amorando por estas alcantarillas? No. Eso mejor os lo dejo a vosotros. No sé. Aquí el agua parece bastante limpia. Sí, lo parece. Sabes, el fuego desinfecta, así que son muy higiénicas. No sé. ¿Qué pasa con toda la armadura que ya te hicimos? La utilicé. Bueno, pues a ver si esta te dura un poco más. No lo haré. Puede que esa sea la mejor pieza de hoy. Muy bien. No lo vas a manchar esta vez, ¿verdad? ¿Kratos? Me lo quedo. Eso perteneció a uno de los rebeldes, ¿verdad? Cuidado. Quien escribiera esto tenía ojo para el detalle. Mira, hay una puerta al otro lado del agujero. Tyr podría estar ahí. Parece que has logrado que circule el agua, hermano. ¿Y ahora? Ha funcionado, Tyr. Vamos a la puerta. Venga. ¿Tyr? Pues está claro que Tyr no se encuentra aquí ahora mismo. Tiene que estar por aquí. Esta mina es enorme. Atreus, ¿qué pretendes impedir que haga Odín? Hablas como si conocieras sus planes. No sé qué quiere hacer. Por eso tenemos... Hermanos, en pleno Fimbulwinter y con el Ragnarok a la vuelta de la esquina, Odín estará desesperado. Sean cuales sean sus planes, está claro que solo le benefician a él. Exacto. ¡Espielta! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Pero no te cuerdas, allá hacia abajo! No es por desanimar, pero estamos en una mina. Pues desanimamos, Mimmy. Desanimas. ¡Ah! ¡Qué bien que exploramos! ¿Algo iluminador? ¡Ah! 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 ¡Veneno a la izquierda! ¡Veneno a la izquierda! ¡Veneno a la izquierda! ¡Veneno a la izquierda! No hay salida. No creo que podamos ir por aquí. ¡Veneno a la izquierda! ¡Veneno a la izquierda! ¡Veneno a la izquierda! ¡Vamos allá! ¡Veneno a la izquierda! 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 ¡Siempre dos veces vamos a encontrarlo! ¡Veneno a la izquierda! Creo que estamos justo encima de donde desembarcamos con Sindri. Esta mirada es una espina gigante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? La cadena está bloqueada. Debería estar suelta. Cuando tú quieras. ¿Qué ha pasado? Una estatua. Y no cualquier estatua. Antes presidía la entrada al Molino del Mundo, construido por Durin el Generoso. Otro agujero droguer. ¡Skielfa! ¡Es veloz! ¡Skielfa! ¡Cuidado a la derecha! ¡Es veloz! ¡Muy bien! ¿Sí? Luchamos contra él en el otro agujero drogón. No me estamos separando para eso. Otro callejón sin salida. ¿Dónde estará? Atreus. La mina lleva tiempo abandonada. Es muy posible. ¿Durling está aquí? Lo sé. Las indicaciones de Durling terminaban en la entrada de la mina. Tenemos que seguir buscando hasta encontrarlo. Dijiste que me seguirías. Y yo digo que sigamos buscando. Así que déjalo ya. No te pases. Yo te sigo. Pero también digo lo que veo. Tú no estabas de acuerdo. Pero no se te ocurra volver a hablarme así. ¿Entendido? Sí. Es un bendito laberinto. Me parece que nos estamos acercando ya al bendito lugar donde supuestamente, supuestamente está Tyr. Pero todavía falta un poco de camino por recorrer. Hemos llegado al final de la tercera parte del gameplay de God of War Ragnarok. Tiene que ser esta. Vamos a ver dónde está el bendito Tyr o dónde estará la pista. Vamos a ver cómo nos liberamos de este laberinto interminable. Porque de verdad que aquí hay que echar bastante, pero bastante coco. Hay que pensar mucho. Pues no ha funcionado. ¿Tendremos que hacer algo más? Sigamos buscando por aquí. Tendremos que hacer algo más.